Ha llegado la hora de conocer las alternativas artísticas y culturales que se ofrecen en la ciudad este fin de semana. Y para comenzar los invitamos la noche de hoy jueves a la plática El discurso homoerótico en la poesía de Elías Nandino, parte del ciclo de charlas sobre literatura y diversidad sexual que se ofrece el día de hoy 21 de junio a las 8 de la noche en la Casa Julio Cortázar. Este mismo día a las 8.30 de la noche en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara se inaugura la exposición Libreta de Apuntes, Checkbook, una muestra que está integrada por las 80 páginas de la libreta de apuntes del maestro Francisco Toledo, en las cuales encontramos dibujos que podrán ser apreciados de manera individual. Transición es el nombre de esta exposición colectiva que se inaugura el día de mañana viernes 22 a las 9 de la noche en la Sala Lumina del Museo de Arte Raúl Anguiano. Este trabajo es una muestra visual de creadores emergentes de la ciudad que a través de sus obras se acercan y alejan de la fotografía en distintos momentos. En este mismo sitio, pero en la Sala Incubo, se presenta Instante Límite. La serie de objetos que se exhiben en esta muestra contienen la memoria de la experiencia de sus creadores, formas innovadoras de ver el mundo a partir de diversos filtros como el dibujo, el pensamiento, los rituales, la identidad, los recuerdos, los límites del cuerpo, la experiencia matérica, los procesos que se conforman en un tiempo determinado. La Escuela de Danza de Guadalajara, bajo la dirección de Marían Alarcón, presenta la función titulada Gala Ballet, este próximo domingo 24 de junio en punto de las 6 de la la tarde en el Teatro de Goyado. Y para concluir, la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad invitan a la presentación del libro Zona de Tolvaneras, del autor Juan Castañeda, este próximo miércoles 27 de junio en punto de las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Vallarta. La Escuela de Danza de Guadalajara